Nos han notificado del juzgado número 5 antes de ayer por la tarde el auto de procesamiento del caso conocido como el Torreón de Dozoya. Es un auto que abre el proceso para 11 personas, 11 de los exconsejeros del Consejo de Administración de Caja Segovia, que dispusieron de casi 7 millones de euros en opinión del juez, cometiendo un delito de administración desleal. Y por tanto en este auto se declaran como unos hechos posiblemente constitutivos de un delito. Y esto suele coincidir bastante con el contenido final de la sentencia. Las conclusiones a las que llega el juez instructor sean muy parecidas a las que llegue el juzgado de lo penal en una futura sentencia. Sí, y no subsidiaria directa. Y aquí lo dice el auto en su fundamento de derecho único. En el que establece clarísimamente la responsabilidad civil directa de Bankia como partícipe a título lucrativo y de la compañía de seguros Cácer, pues tenía asegurada la actuación de directivos, consejeros y intervinientes en estos negocios que han dado al traste con estas propiedades. Nosotros contemplamos delitos que pueden subir hasta apenas de 6 años de prisión, de 1 a 6 años de administración desleal. Son de menos años, son de hasta 2 o 3, dependiendo de los casos. Pero los de receptación y los de el otro delito, estafa, pues pueden subir a 5 o 6 años en el peor de los casos. No dice quién, pero sí dice que el vicepresidente, el presidente, el director general, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Sabían el alcance de toda la decisión, sabían a quién estaban exonerando y evitando la derivación de responsabilidades y otros en absoluto. Otros iban allí a votar, como siempre, como verdaderos testaferros, sin pedir documentación, sin pedir responsabilidades a nadie y se volvían a su casa con el regalo correspondiente y hasta la próxima. Hay cargos a nivel provincial, en la diputación provincial, que a mí me sorprende que a estas horas de la mañana ya no hayan presentado su dimisión como cargos públicos en la provincia de Segovia. Son tres casos conocidos y de los dos principales partidos que se caracterizan por a ver quién tiene más imputados en casos de corrupción, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, en su particular olimpiada, por a ver quién consigue más medallas de imputados en este país. Han conseguido más medallas de imputados en este país.